¿Quieres desconectarte de tu tóxico o tóxica por unos minutos, horas o días? Estás en el video correcto. Esta función para WhatsApp te va a encantar y es que es bastante interesante. Vas a poder desconectarte de WhatsApp o ponerlo tu WhatsApp en modo offline, o sea, fuera de línea, y solamente quedarte con internet en todo el teléfono, pero cuando te manden mensajes a WhatsApp aparecerá como que estás desconectado. Así podrás decir, me quedé sin batería. Es bastante interesante y si quieres saber cómo hacerlo, pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es lo que mencionamos al inicio y es que vamos a poner nuestro WhatsApp en modo offline, en modo avión, solamente el WhatsApp. Y es que hay ocasiones en las que queremos desligarnos del WhatsApp por unos minutos o por unas horas o por incluso medio día y sin embargo, cuando nos mandan un mensaje van a descubrir que estamos conectados. Sin embargo, con esta opción no te van a llegar los mensajes, no van a poder hacerte videollamada ni llamada a través de WhatsApp. Sin embargo, vas a poder seguir utilizando tu teléfono para ver tus videos favoritos de Fer Zavala, ver YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea. Cualquier aplicación va a poder seguir funcionando sin ningún problema, solo te vas a poner desconectado en WhatsApp. ¿De qué manera Fer Zavala? Es bastante sencillo y es que cuando tú envías un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, hola, te llega el mensaje. Sin embargo, con esta opción vas a poder bloquearlo para que no te llegue el mensaje y es bastante sencilla. Vamos a aprender dos maneras. La primera es manteniendo presionado el WhatsApp y luego vamos a ir a donde dice Info de la aplicación, allí. Una vez que estamos aquí, vamos a ir a la opción donde dice Forzar detención, esta misma de por aquí. Le damos en Forzar detención y le damos en Aceptar. De esa manera, cuando nosotros salgamos y nos manden un mensaje, vamos a escribir, por ejemplo, ¿qué tal? Y lo enviamos. De esa manera, como se dan cuenta, ya no me llegan los mensajes. Sin embargo, si es que yo ingreso aquí al WhatsApp, puede ser que me llegue. Como se dan cuenta, ya me llega el mensaje. Digo hola nuevamente, envío y me llega el mensaje. Ese es el problema con esta primera opción. Te puede detener todos los mensajes de WhatsApp, pero si por error ingresas nuevamente a WhatsApp, te van a llegar los mensajes. Esta segunda opción es mucho más agresiva para limitar los datos. Y es que consiste en lo siguiente. Mantenemos presionado el WhatsApp y luego vamos a donde dice Info de la aplicación. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es ingresar a donde dice Uso de datos. Ingresamos aquí Uso de datos. Y lo que vamos a modificar en estos momentos es lo siguiente. Vamos a desactivar los datos móviles. Vamos a desactivar el Wi-Fi. Y vamos a desactivar también los datos en segundo plano. Ahí te va a decir que ya no vas a tener acceso a Internet en esta aplicación. Y le damos en Aceptar. Y la próxima vez que tú mandes un mensaje, por ejemplo, vamos a escribir Fer. Enviamos. Y como puedes ver, no llega. Al parecer ha llegado una notificación en la parte superior. Puede que tengas nuevos mensajes. Ingresamos. Ingresamos aquí a donde dice Fer Zavala. Y como puedes ver, no hay el mensaje Fer. Voy a escribir, por ejemplo, ¿Cómo estás? Envío. Y si te das cuenta, no me aparece. No me aparece el mensaje. ¿Cómo estás? No me llega ningún mensaje. E incluso aquí, como ustedes pueden ver, solo me aparece un ASPA. A veces demora un poco en restringirle los datos. Puede demorar dos minutos, tres minutos máximo. No hay ningún problema. Sin embargo, el mensaje no te va a llegar. Como tú puedes ver, insisto. Hola, Fer, ¿Qué tal? Y como pueden ver, no envía ningún mensaje. E incluso me aparece solamente una pestaña. He restringido todos los datos al WhatsApp. Y de esa manera, yo puedo seguir utilizando mi teléfono con total normalidad. Tengo acceso a Internet. Puedo hacer absolutamente todo. Puedo ingresar al Chrome. Puedo ingresar a Instagram. Como puedes ver, puedo ingresar a Instagram. Y no hay ningún problema. Entonces, está funcionando perfectamente. Lo único que he restringido. E incluso, incluso, yo puedo ingresar aquí al WhatsApp sin ningún problema. Y como pueden ver, no me llegan los mensajes. En la primera opción, si es que ingresabas al WhatsApp, automáticamente se activaba y recibías los mensajes. Con esta opción, ya dejas de recibir absolutamente todos los mensajes de WhatsApp, videollamadas, llamadas, etc. Fer Zavala, y ahora quiero activarlo. Pues, para activarlo, tienes que mantener presionado WhatsApp. Vas a Info de la aplicación. Y nuevamente, tienes que activar aquí todos tus datos. Activas datos móviles, Wi-Fi y datos en segundo plano. De esta manera, como puedes ver, ya me están llegando los mensajes. Así que, vamos a ingresar, por ejemplo. Y aquí están. Como tú puedes ver, ahí está. ¿Cómo estás? Hola, Fer. ¿Qué tal? Hasta ahí están todos los mensajes. Para que tú lo puedas ver, está funcionando perfectamente. Así que, si te quieres desconectar de WhatsApp por una hora, por unos minutos o incluso por medio día, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Luego, solo le dirás, ¿me quedé sin batería? Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Estoy seguro que este video te va a ayudar a decir, me quedé sin batería y poder disfrutar de todas las aplicaciones de tu teléfono sin problema. Vas a poder seguir jugando y que nadie te moleste en WhatsApp. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Nos vemos en un próximo video. Y déjame aquí en los comentarios ideas de cómo utilizarías esta función. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.